Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El Parlamento de Venezuela elige a sus autoridades para el penúltimo año de legislatura. Hay expectativa para la renovación de la mesa de la Asamblea Nacional, en un año en el que el país caribeño acude a elecciones presidenciales. Desde 2021, el chavista Jorge Rodríguez se mantiene en su cargo de presidente. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Asamblea Nacional de Venezuela, de contundente mayoría oficialista, elige este viernes a su nueva directiva para comenzar su cuarto y penúltimo año de legislatura, en la que se mantuvo desde su comienzo en enero de 2021 el chavista Jorge Rodríguez como presidente. De los miembros de la mesa del Parlamento, solo el presidente se mantiene en el cargo desde que comenzó la actual legislatura, mientras que el resto fueron relevados. Desde enero de 2023 y a la espera de lo que ocurra hoy, ocupa la primera vicepresidencia Pedro Infante, quien es además vicepresidente de organización del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Infante sustituyó a Iris Varela en el cargo en el que estuvo durante dos periodos desde que el oficialismo arrebató el legislativo a la oposición que tuvo en su poder el Parlamento en el periodo 2016-2021. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, como lo habíamos anunciado, lo habíamos prometido. Vamos a darle un mensaje claro al país, vamos a enviarle este mensaje a todos los venezolanos, a todos venezolanos. El primer punto son los pasos que vienen, los pasos que vamos a dar a partir de hoy en cuanto al tema 2024, un año electoral y queremos anunciarle al país que vamos a mantener firme nuestra candidatura. Ahora, evidentemente, vamos a postular con el Partido 20 Venezuela y en este punto quiero ser bien enfático a los medios de comunicación. Ajá. Les guste a algunos o no les guste a algunos, lo crean o no lo crean, nosotros dimos un paso y cada cosa que decimos que vamos a hacerla hacemos. Hemos decidido asumir por la vía legal 20 venezuelas y vamos a postular con 20 venezuelas. Hay una nueva dirección que será presentada públicamente el día de mañana, lo estaremos publicando en las redes sociales, y evidentemente nosotros queremos dejar bien claro este punto. 20 venezuelas legalmente ya no es de María Polina Machado. Esto es para que lo sepan, ¿no? Lo quieran creer o no lo quieran creer. Stop, 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 stop. Mira, 20 venezuelas nunca pudo inscribirse y ser aceptado como un partido en el Consejo Nacional Electoral porque hay un bicho que es el jefe de Luis Ratti, o sea, uno de los amos de Luis Ratti. Me refiero particularmente a Nicolás Maduro, quien sobre todo a partir del 2016-2017, optó por decir quiénes son los dueños de los partidos, quiénes son sus legítimas autoridades, pero sobre todo, qué partido puede inscribirse y tener una tarjeta con validez para competencia electoral y cuál no. Pues bien, es un movimiento 20 venezuela, no es un partido político legalmente aceptado en el Consejo Nacional Electoral, sobre lo cual trata de confundir el Alacran Ratti. Ahora, hace mucho hincapié en eso de gústele a quien le guste, lo crean o no lo crean, pero es que este 20 venezuela ya no es de María Corina Machado. Si se lo robó, tribunales de por medio, si patentó el nombre, registros y notarías de los cubanos de por medio, eso es harina de otro costal, frente a lo cual nosotros no perderíamos la capacidad de asombro. Oigan, porque como les dije hace algunos instantes, salta como punto interesante o como cotufa destacada de esas explosiones ahí, pum, 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 el hecho de que ya no está hablando de la nueva 20 venezuela. Como finalmente hace unos años, para no seguir hablando de primero justicia, el otro Alacran, al que sí le han salido, entre comillas, algunas cosas bien contra María Corina Machado, por lo menos ha preguntado y le han respondido, ¿no? Optó inscribiendo un partido llamado primero Venezuela, pero es que este dice, aunque no lo crean, ya 20 venezuela no es de María Corina Machado. Obviamente es un ser que por trascendencia no precisamente va a ganar ningún tipo de trofeo, diploma, mucho menos una medalla, ¿no? Mucho menos una medalla. Pero es algo en la fauna de cómo arrastran la política y el cómo quizás nos den una sorpresa pronto son capaces de utilizar algunos instrumentos de la, entre comillas, justicia, como lo hicieron antes con Acción Democrática, lo hicieron antes con Voluntad Popular, lo hicieron, como lo hicieron antes, ¿no? Con Copé y ni hablar. Son capaces entonces de hundir teclas de algo de la institucionalidad de la dictadura para, por lo menos enturbiar, por lo menos confundir. Recuerdan ustedes lo que sucedió hace unos cuantos años con la tarjeta de Unidad Venezuela, ¿no? Min Unidad. La querían confundir con la tarjeta de la manito para robar votos. Pues por ahí pueden ir los tiros. Esto forma parte de la nueva, digamos, de la persistente caravana de ataques contra quien ha sido el 22 de octubre y por mucho electa con tal contundencia más del 92% de los votos como la candidata de la oposición democrática venezolana. Este tipo tiene los riñones a veces de presentarse como candidato opositor. Válgame Dios. Ladrón parece, por su confesión, ser. Ahora, miren ustedes a otro que se robó un partido. También se mete en la caravana contra María Corina Machado. Otro que se robó un partido. Dámelo, por favor, a pantalla. Eres tan amable. Ese señor se llama Bernabé Gutiérrez. ¿Y con qué ha salido Bernabé Gutiérrez? El secretario general, oye, que ya dejó de ser candidato, lo vencieron, le quebraron la nuca, le dio paso al burro Martínez, el burro se le encaramó, mejor dicho, en las preferencias de los adecos traidores, ¿no? Bernabé Gutiérrez exige que se expliquen las negociaciones complejas, entre comillas, entre María Corina y Maduro. Y esto tuvo que ver con lo que ayer les presentábamos del mensaje de Año Nuevo de María Corina Machado. Dice Bernabé Gutiérrez, me tildó de Alacrán y ahora hay cambio repentino de María Corina, quien hasta ayer hablaba del régimen y hoy habla del gobierno. En estos momentos el país merece respeto, con lo cual uno supone que Bernabé le está diciendo a María Corina, usted no le llame al gobierno, gobierno, síguelo llamando régimen. Más o menos así es la cosa, el mundo al revés. Respete, 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 no confunda las cosas. Bueno, pues para darle, digamos, precisión a estos ataques por bandazos contra la figura y el proceso del cual nadie debe perder foco, nosotros volvemos a colocar un extracto del mensaje de Año Nuevo de María Corina Machado. Vamos a ver si realmente según Bernabé Gutiérrez se puso blandita, se entregó y se contradijo. A ver, que explique las negociaciones con el gobierno. María Corina realmente dijo que ella estaba negociando con el gobierno. Yo creo que no, buscamos la cosa. A ver, te ubicaste en el momento. No, ¿verdad? Pero no importa, ponlo en el segundo, más o menos, son cinco minutos, ponlo en el minuto, más o menos. por ahí, dale a ver, ¿cómo iba por ahí? a través de elecciones presidenciales libres y limpias en este año 2024, tal como establece nuestra Constitución. Las elecciones libres son el camino al cambio en paz, no hay otro. Y tenemos la posibilidad real de lograrlo. Que estas elecciones se hagan bien es responsabilidad de todos los venezolanos, los que estamos aquí y los que están en el exterior. Y también lo es de los demócratas del mundo que entienden las implicaciones enormes para nuestra región y para Occidente de lograr una transición pacífica y ordenada en Venezuela. En este contexto, se lleva adelante una compleja negociación con el régimen. ¡Stop! se lleva adelante una compleja negociación con el régimen. Bernabé, Alacrán, escucha. Se lleva adelante una compleja negociación con el régimen. Échale un pelitico para atrás. Oye, tenemos buen cálculo, ah, Enler, buen cálculo. Echa un pelito para atrás. Habla de régimen, ¿no? A ver, dale. Demócratas del mundo que entienden las implicaciones enormes para nuestra región y para Occidente de lograr una transición pacífica y ordenada en Venezuela. En este contexto, se lleva adelante una compleja negociación con el régimen. ¡Stop! ¡Régimen! ¡Régimen! Bernabé, mentiroso, Alacrán. Conste que si hacemos esto porque el diablo está en los detalles, oigan, es para que todos tengamos claro de todos los signos vertidos al ambiente para tratar de confundir, en este caso, para tratar de hacer ver que presuntamente María Corina Machado ahora es genuflexa a Nicolás Maduro, le reconoce entidad de gobierno, casi lo llama presidente y cosas por el estilo. Deja correr un poquito más, presten atención. En este contexto, se lleva adelante una compleja negociación con el régimen, en la cual me comprometo a hacer todo para que el interés común y superior de los venezolanos esté siempre por delante. ¡Stop! 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 De nuevo, me comprometo a hacer futuro. Obviamente que le tienen que tomar en cuenta los negociadores de la plataforma unitaria, que ya lo eran antes de que ella fuera, que fuese designada por votación contundente como la candidata unitaria. Es lógico, frente a esta lógica y frente a la dificultad que han tenido desde la dictadura de torcerle el brazo a los venezolanos, que no se trata de María Corina Machado, o a los venezolanos, es que están surgiendo cosas como las de Luis Ratti, las de Bernabé Gutiérrez, que si tienen algo en común es que ambos son alacranes. Muy bien, muchas gracias María Corina por dejarlo claro y nosotros le dimos no, pero como a la Diana pues. Ahora tenemos aquí a... ... ... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.